¡Suscríbete al canal! Descargar de diferentes servidores, así como también las aplicaciones que podemos llegar a usar Yo en este momento, por motivos de demostración, estoy utilizando BitTorrent El truco que voy a mencionar en este instante se puede aplicar también para U-Torrent Así que lo que van a ver en este momento es muy similar Yo tengo configurado a idioma español, así que no creo que haya problema en la interpretación de algunos términos si ustedes lo tienen en inglés Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo en este momento tengo unos cuantos archivos compilados o paquetes compilados descargando Como ustedes pueden ver, por ejemplo aquí está todo un paquete, una serie que he decidido descargar Pero esto en realidad viene a representarme a mí varias sesiones Así también pueden ver en la parte superior Que dice que estoy descargando desde la sesión 1 hasta la 9 Aquí todo el paquete es integrado No puedo eliminar o omitir, sería la palabra correcta, algún tipo de video o un solo elemento Sino que tengo obligatoriamente que descargar todo Ahora, ¿qué tal si yo no quiero descargar todo? Es decir, quiero omitir unos cuantos elementos Eso se lo pudo haber hecho cuando se descargó y ejecutó al archivo Que llama prácticamente a todos estos elementos Porque ahí sale el listado en una ventana Y tú puedes desmarcar a cada una de las casillas que no quieres descargar Bueno, en este momento pues ya está hecho, así que no tengo opción atrás Menos mal, existe una pequeña herramienta que puedes utilizar Si vas a opciones en la parte superior izquierda Tienes que activar esta función que dice mostrar información detallada A esta misma opción la encuentras también en uTorrent Como había mencionado Tú también puedes presionar en este caso F5 ¿Qué es lo que pasa? Pues en la parte inferior me aparece el detalle de todos los archivos Que forman parte de ese paquete Si selecciono otro pues me aparecerá Y sale el progreso El progreso de todo lo que está en este momento descargado y descargándose Ahora bien, ¿qué tal si yo no quiero este del final? Solamente voy a hacerlo a manera de ejemplo Ustedes pueden tener otro tipo de necesidad Pues simplemente lo selecciono Hago botón derecho con mi ratón Y digo no descargar Inmediatamente en esta columna de prioridad Van a ver ustedes que aparece la palabra omitir Eso quiere decir que este archivo específicamente Que forma parte de todos los que están compilados en el paquete No se descargará Ahora bien, ¿qué tal si me arrepiento? En realidad si lo quiero Pues bueno, no hay ningún problema Vuelven a seleccionarlo Y con el botón derecho del ratón Ahora En el menú contextual Ustedes pueden observar Que no aparece una opción que diga Volver a descargar Bueno, eso es fácil de arreglar Si ustedes prestan atención a esta columna Que dice prioridad Van a ver que todos están en normal Entonces yo simplemente Tengo que dirigirme A esta opción del menú contextual Y en prioridad Elegir normal Bueno, pueden elegir alta también si quieren Y van a ver Que cambia el estado Ya no está a omitir Y eso quiere decir simplemente Que seguirá la descarga En su proceso normal Pueden hacerlo con cualquier archivo Que ustedes deseen Ahora bien Quiero también aprovechar en este instante Para mostrar algo Que también habíamos sugerido En un artículo anterior Ustedes pueden ver aquí en la parte inferior Una velocidad de descarga Bueno, aquí en donde estoy En este momento De pronto hay mucho tráfico En la red De mi proveedor Y por eso está bajo Ustedes de pronto tienen más Pero estos 649 650 KB por segundo En realidad viene a ser la suma De dos conexiones de internet Lo voy a mostrar Mediante una pantalla adicional De una aplicación Que tengo instalada Y que yo hablé anteriormente Sobre dicha propuesta Bien, esta es la aplicación Que quería mostrarles Por un momento ¿Por qué? Pues simplemente Porque esta herramienta El nombre lo pueden ver arriba Y el enlace Lo van a encontrar En la parte inferior del video Para que lean el artículo Con un poco más de detenimiento Pues esta aplicación Me da la posibilidad De unir A dos conexiones de internet Si ustedes prestan atención Aquí tengo Una conexión Esta Está utilizando Mi puerto LAN Digamos que la conexión convencional Y esta en cambio Está utilizando Mi red wifi En el ordenador Como todo ordenador Tiene siempre Una conectividad LAN Y una wifi Pues si ustedes tienen Dos cuentas Que es mi caso Dos cuentas de internet Pues pueden ordenar Con esta herramienta Que se unan las dos Para formar una sola Es decir Que se sume la conexión Si tienen más Digamos que tengan Otro router adicional Contratado Pues no hay ningún problema Pues aquí desaparecerá Y ustedes simplemente Ordenan Que se sumen Todas las conexiones De internet En una sola ¿Para qué hacer esto? Pues la velocidad Se incrementa Rotundamente Cuando realizamos Descargas Como las que estoy Explicando acá atrás En BitTorrent Ustedes El dato que ven En la parte inferior De 600 y pico KB por segundo En realidad Viene a ser la suma De estas dos Conexiones de internet Que yo tengo contratadas Eso es todo Por el día de hoy Espero que les haya interesado Este video tutorial En donde he logrado Cubrir A dos herramientas O a dos trucos Diferentes En un solo instante Cualquier opinión Cualquier consejo Cualquier sugerencia Que tengan para tratar Sobre alguna cosa Pues estamos abiertos Y les invito A visitar siempre Los artículos De vinagre asesino Cualquier Gracias.